No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Yo sabía que yo era sin pasión, de una noche y después del fin Yo te avisé, mi amor yo te avisé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Mientras tanto acostumbrada estabas a jugar con otros corazones Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sofrí mucho para por ahora, viviré la vida Yo no me llamo, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la voy a salvar Yo no me llamo, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelvo a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Yo sabía que yo era sin pasión, de una noche y después del fin Yo te avisé, mi amor yo te avisé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Mientras tanto acostumbrada estabas a jugar con otros corazones Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sofrí mucho para por ahora, viviré la vida Yo no me llamo, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la voy a salvar Yo no me llamo, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No me llamo, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar